en las delicias de maite cocinamos haba con jamón receta tradicional los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información en una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva añadimos la cebolla y los ajos que lo hemos pelado lavado y cortado en trocitos mezclamos un poco y doramos cuando la cebolla y el ajo estén casi hechos añadimos nuestras haba mezclamos y dejamos que se haga también un poco añadimos un poco de sal mezclamos y dejamos que se haga un poco cuidado con la sal porque recordar que llevas jamón serrano incorporamos la copa de vino mezclamos y dejamos que el alcohol se evapore por último cubrimos con agua volvemos a mezclar y dejamos que nuestra base haga cuando esté casi hecha añadimos los taquitos de jamón serrano mezclamos y dejamos que termine de hacerse listo ya tenemos nuestra receta de habas con jamón receta tradicional una receta súper saludable con muy muy poquita grasa si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas